Hola a todos, ¿qué tal? Y bienvenidos una vez más aquí, a un nuevo vídeo en el que vamos a jugar a Five Nights, a Chucky y Cheese. Os lo puse en la pestañita de comunidad porque me la habéis recomendado en alguno de los vídeos y me dijisteis que ok, que el juego probablemente me iba a gustar porque estaba de puta madre. Entonces, tengo bastante curiosidad por probarlo. Chucky y Cheese, por si no lo sabéis, es la pizzería real en la que se inspiró Five Nights at Freddy's, es decir, esa pizzería existe como tal. Y nada, vamos a darle porque tengo muchas ganas de ver cómo es este juego. Imagino que la premisa será como Five Nights at Freddy's. Y me hace gracia el animatrónico de la derecha, que tiene cara de haber fumado crack. Así que vamos a darle a New Game a ver qué tal está el juego. Vale, tenemos una nota. Pone, hola Fred, necesito a alguien para cubrir el turno de noche esta semana por algunos problemas familiares. ¿Te importaría cubrirlo? ¿Te importaría hacerlo? ¿Te importaría hacerme este favor? Hazme una llamada si estás interesado. Gracias, Sue. De acuerdo, imagino que habrá llamadas también en este juego. Porque al fin y al cabo la mecánica de los Five Nights at Freddy's son todos iguales. Noche 1. Creo, o supongo, o asumo, o imagino que estarán divididos en 6 noches. Tengo intención de hacer solamente 2, ¿vale? Porque no quiero que el vídeo se haga excesivamente largo. Llamada. Estos son los animatrónicos, no, supongo. El de aquí. Vale. Cogemos la llamada. Hola, hola Fred. ¿Qué tal, Fred? Veo que estás haciendo horas extra. Eres afortunado. Podrás conseguir algo de dinero extra. ¿Vale? Es un currante. De todas maneras, el jefe me ha pedido, por favor, que te deje alguno de los mensajes cada noche para orientarte. Normalmente no tenemos a nadie vigilando este sitio durante la noche. Hay algunos, digamos, hay algunos actos de vandalismo que suelen suceder. Así que necesitamos a alguien, en este caso, para poder vigilar el lugar. Y asegurarte de que todo está especialmente bien con Chucky y Cheese y sus amigos. Primero de todo, decirte que hay un sistema de cámaras, ¿vale? Eso ya lo sabemos. Y que, vale, lo podemos... El sistema de cámaras, vale, para por canales. Vale, y puedes... Vamos, que podemos verlo también desde aquí, estamos aburridos. Ok, vale, no voy a leer nada más porque quiero centrarme un poco más en el juego. Vamos a ver. Hay una puerta de seguridad, eso es importante, creo, ¿eh? Hay algunos problemas para cerrarla, hay que forzarla. Creo. Sin embargo, vale, tienes que mantenerte callado y mantener cerrada la puerta. Pero en caso de emergencia, vas a necesitar... Vale, vale, es que va muy rápido esto, ¿eh? Vale, hay una puerta, por lo visto, que tenemos que mantener cerrada y procurar no hacer ruido. Vale, no era una descripción real del trabajo que tienes que hacer. Vale, vale. Vale, esto no creo que sea importante tampoco. Es que va muy rápido. Bueno, de todas maneras, es un detalle que hayan puesto los subtítulos. En el Final Fantasy Original solamente te ponían la voz y ya está, ya tú, pues, interpreta. Vale. Pues vamos a ver, esto supongo que es el sistema de cámaras. Tenemos cinco canales, ¿no? Cinco canales. Es bastante simple, por lo que estoy viendo, ¿eh? No tiene, digamos, esa red como de cámaras que tenía el Final Fantasy Original, que tenía como un mapa o algo así. Vale, estos son los animatrónicos, se llama Jasper, Pascuali o algo así, Chucky Cheese, que es el conejo, Mr. Munch y Helen Genie. No sé qué es exactamente eso, pero bueno. Vale, habrá que vigilar todo, supongo. Creo que es hasta las seis también, ¿no? Cinco noches, supongo, o algo así, y serán hasta las siete de la mañana. Mira, aquí este animatrónico se ha movido en la noche uno, en el canal uno, perdón. Está ambientado en el 10 de enero del 79. No sé de qué año era la pizzería de Chucky Cheese como tal. Sé que el Final Fantasy Original está ambientado en los 90, que es lo que os dije en el vídeo explicativo. O que había indicios de que está ambientado en los 90, al menos. Vale, no parece que haya nada más por aquí. ¿Dónde está la puerta, por cierto, de esa que me has dicho? Uno, dos, tres, cuatro. Vale. Pero no te dice realmente nada más, como tal. Vale. Yo imagino que ya digo, la premisa y la mecánica será parecida al Final Fantasy. Mira, aquí está la puerta. Esto para... Ah, tengo la linterna también. Si hacemos clic, tenemos linterna. Vale, y será para... Imagino que será para que no... Para vigilar si aparece el animatrónico. Y para cerrar esto, no podemos... Ponía algo en el audio de que se atascaba o algo así. Ah, no, si puedo. O no puedo. Ah, no, hay que arrastrar hacia abajo. Vale, vale, y se baja. Vale, vale, vale. Perfecto. Vale, cuidado con las cámaras. Está en la cámara 4, creo, eh. Me aparece ahora. En la 5. En la 5 está el... El Chucky Cheese este. Ahora está en la 1. ¿Solamente hay un animatrónico que se mueve? Exit. Vale. Vale, mira, de hecho se acaba de cambiar. No sé si Pascuali se ha movido. No entiendo muy bien esto. Lo que no sé es cómo se cambia de... De... A la puerta. Para mirar la puerta. ¿Qué? Vale, solamente es moviendo el cursor hacia abajo. Es que no sabía cómo se cambiaba de cámara. O sea, como para ver la puerta me refiero. Bueno, vale. De momento son las 5 de la mañana. No nos ha dado tampoco ningún problema nada de esto. Vamos a vigilar la puerta, por si acaso. No hay nada. Ok. Ya digo, la intención que tengo es subir primero las dos noches. Vamos a ver primero... Vamos a testear el juego un poco. Cuidado, eh. Cuidado que está aquí. Vamos a testear un poquito el juego primero. Las dos noches. Y no quiero tampoco que se haga muy largo. No quiero subir las 6 noches de golpe. Ni 3, ni 4, ni 5. Son las 5 de la mañana, creo. Ya está, vale. Perfecto. Pasamos a las 6. Ha sido sencillo de momento, ¿no? No ha habido mucho movimiento. Chakichis, digamos, que se ha portado bien. Y ya está. Colecciona todos los ítems de la lista. ¿Y esto qué es? Ah, que tengo una lista aquí arriba. Ah, tengo que coger los objetos de las estanterías. Vale, necesitamos un reloj rojo. ¿Será este? Vale. Dos relojes rojos, perdón. ¿Tendremos tiempo límite? Y si no, me imagino que habrá algún jumpscare. Reloj rojo, vale. Otro. Vale. Pencil holder. Esto es... Creo que es esto de aquí, sí. Necesitamos otro más. Estoy escuchando algo, pero me está molando un pelo. Vale. A ver. ¿No tenemos más de estos? Chakichis hat. Un sombrero de Chakichis. ¿Dónde está el sombrero de Chakichis, loco? Me estoy poniendo nervioso. Porque es que no encuentro los objetos. White computer. Este blanco. Un ordenador blanco. Un ordenador blanco. ¿Dónde hay un ordenador blanco? Aquí. Este, ¿no? Sí. Chakichis hat. Esto no lo encuentro. Estoy escuchando algo. Va a haber un susto, me parece a mí. Pencil holder. Necesitamos otro más. Este de aquí, supongo. Vale. Chakichis hat. No sé qué... Esto no es. Me he equivocado. No sé si eso influía. Vale, nada. Necesitamos otro reloj rojo. Otro reloj rojo. ¿Dónde está el reloj rojo? ¿Qué falta? Aquí está. Vale, no lo veía. Vale, nos falta solamente el Chakichis hat. Que no sé qué es. Chakichis hat. Vale. Mal. Me he imaginado que había un susto. Nos faltaba el sombrero del Chakichis, pero no lo encontraba. Bueno, noche 2. Creo que pasamos de noche igualmente. No sé qué ocurre si pillas todos los objetos. Pero bueno. Espero que la siguiente no salga mejor. Vale, noche 2. Nos llaman. Ah, vale. Hay que estar al loro ahora, que ahora seguramente se complique un poquito. El sombrero del Chakichis es como rojo, ¿no? Vale, he visto que tu primera noche fue bien. Cuidado que se está fundiendo la luz. No me gusta eso. Chakichis acaba de mover. Pero, ojo. Vale. Creo que está en la cámara... A ver, 4, 5, 1, 2. No está en ningún sitio. Vale. Aquí tampoco está. Dice que mantenga el ojo pendiente de la puerta, en la metal. Mira, está en la cámara 2. Hay que tener cuidado, ¿eh? No sé qué pistas te da realmente, si hay algún sonido. Porque en Final Fantasy Original, acordaos que algunos de los sonidos que oímos... Son pistas para saber dónde se mueven cada animatrónico. Cuidado, ¿eh? Con eso. Aquí no está el colega. Pero realmente lo veo un juego un poquito más simple. O sea, tiene menos cámaras. No tiene ese entramado de cámaras entre ellas. Por ejemplo, Canal 4. Y tiene una puerta que hay que mantener más o menos vigilada. Entonces, eso... Yo creo que es bueno. No estoy haciendo ni puñetero caso lo que está diciendo el tío este, pero bueno, yo qué sé. Como estoy diciendo algo importante, me lo estoy pasando por el forro. Brutamente. Mira, mira, está aquí, ¿eh? Cuidado. Me parece bastante creepy, ¿eh? El Chucky Cheese este. Es que os lo conté en el vídeo explicativo que hice de Final Fantasy Freddy's, el primer juego, pues lo expliqué el extra que tenía. Y estaba basada en la pizzería de... Esta pizzería que supuestamente es real. Y que habían... Supuestamente habían pasado cosas y no sé qué, no sé cuántos. Pero bueno, no sé. Mira, Canal 3, cuidado. En el Canal 3, ¿eh? Mira, qué cara tiene, madre mía. En el Channel 2 también he visto... Mira, en el 1 está moviéndose. Y en el Canal 3 se están mirando fijamente. Exit. Vale, dice que pillemos los objetos después de nuestro turno y tal. Nos ha faltado solamente uno. Y me da rabia porque me faltaba conseguir el sombrero. Y no sé por qué no lo he... Yo no lo he visto en ningún sitio el sombrero. ¿Ves? Es un sombrero pequeñito. Creo que es rojo. Está moviéndose en el Canal 2. También. O sea, solamente hay un animatónico que se mueve, que es Chucky, ¿no? Chucky. Porque los demás nada, los demás no. Yo no he visto que se muevan en ningún momento, claro. Mira, está aquí. Cuidado, ¿eh? Vale, hay que bajar esto... Rápidamente, porque no baja nada rápido. Baja, de hecho, muy despacio. Vamos a esperar un poquito porque no nos dan pistas de ningún sonido de si el animatónico se mueve. Como tal. Entonces, prefiero esperar. No sé. Creo que las noches avanzan también bastante rápido. Porque en un momento nos hemos plantado en las 6. Vale, este ya no está aquí. Vale, cuidado. Está en el 2, está en el 3. No sé hasta qué punto se complicará. Porque yo... A ver, imagino que... Mira, aquí hay dos ya, ¿eh? Porque... Imagino que a medida que avancemos de noche se irá complicando. Pues si no, no tendría sentido, claro. Ah, mira, hay uno de... Jasper se ha movido, ¿eh? Cuidado. Jasper no está aquí. No sé si lo habéis visto. Jasper ya no está en... En su cuadro, por decirlo de alguna forma. En su ventana. Mira, mira. Cuidado, Channel 2, ¿eh? Channel 3, Channel 4, Channel 5... En el Canal 5 está... Está Chuck. Este creo que también. En el 2. Vale. Vamos a mirar esto, pues, acaso. No hay nada. Vale, no se ha pillado el... El otro. Vale, vale. No, no, no... Mira, está aquí, cuidado, ¿eh? Vale, delante de nosotros. No sé, no sé qué hay que hacer para... Para evitarle, ¿eh? Realmente. Vamos a volver a intentar. Es cuando... Lo sabía. Lo sabía. Mira, mira, mira. Lo intento cerrar, lo intento cerrar, lo intento cerrar. Lo intento cerrar. Lo voy a abrir. Vale. 3 de la mañana. No he tenido demasiados problemas todavía. Me ha aparecido Chucky un par de veces. Hay que tener cuidado, sobre todo, con este de la cámara 4. Porque cuando aparece... Creo que sigue una mecánica parecida a la de Foxy. Hay que tenerle vigilado. Porque como se ponga delante de la puerta, la sujeta y no somos capaces de pararle. Entonces, también hay que tener cuidado con Jasper. Que nos ha aparecido antes, pero... Creo que es un poco la manera de pararle. Pero hay que tener... A mí me raya en especial... Este de aquí, concretamente. Que es el que me da miedo. Entonces, este sé que cuando salga en algún momento... Tengo que tener vigiladísima la cámara 4. Pero vigiladísima, ¿eh? Vale, sigue ahí de momento. Vale. Cámara 4. La cámara 4 vigilada, ¿eh? Ok. Vale, sí. De momento sigue aquí de pie, ¿eh? No, el tío no se mueve. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Vale. Este está aquí. Vamos a pararle. Vale, de momento a Jasper le hemos evitado. Porque era con la máquina que he preguntado antes. No sé para qué sirve esta máquina, no sé qué. Bueno, pues es para... Digamos, que vuelva a su sitio. Vale. No te muevas de ahí, por favor. Son las 4 de la mañana. Vale. Bueno, por lo menos a Jasper le hemos evitado. Que es lo importante. No es demasiado complicado, pero me da especial mal rollo el de la cámara 4. No sé cómo se llama. Pero me da mal rollo. Porque creo que sigue una mecánica si mirar la de Foxy. Vale, de momento nada. Ya quedará un poco para las 5. Cámara 3. Cámara 2. Cámara 2 está cuidado aquí, Chucky. Pero de momento parece que de ahí no se mueve. Y este parece que tampoco. Parece. Vete tú a saber. A lo mejor me pega un susto. Ok. A la hermana 3. No se mueve de aquí, vale. Eso es bueno. Eso es muy bueno. La cámara 2 se ha movido, ¿eh? Se ha movido y ya no está ahí. Cuidado. Cuidado que está aquí, ¿eh? Vamos a cerrar. Es que realmente es muy sencillo pillar a Chucky. Porque hace mucho ruido. Y enseguida o te canta una canción o hace algún sonido o hace algo que le puedas identificar para ir a la puerta y cerrarla rápidamente. Pero en cambio, el otro... Hay que estar con mil ojos porque no... Mira, se ha movido. Cuidadín, ¿eh? Mírale. Mira, está aquí. Vale, vale. Cuidado, ¿eh? Cámara 4 ya no está, ¿eh? Vale, se ha movido a la 5. 5 de la mañana. 6, perfecto. Bien. Hemos pasado la noche 2. ¿Habrá que coger ahora lo de los objetos? Supongo que sí, ¿no? Vale, colecciona todos los ítems o recolecta todos los ítems de la lista. Es lo de antes. Vale, necesitamos un móvil. Un móvil phone que será esto, ¿vale? Chucky Chishat. Aquí está. Es que antes no lo encontraba. Un teléfono. Un teléfono que será... Este de aquí, ¿vale? Dos relojes rojos. Lo estamos encontrando todo rápidamente ahora, ¿eh? ¿Vale? Vale, necesitamos una caja pequeña. Una caja pequeña. Que no sé dónde están las cajas pequeñas. Esta, ¿vale? Y un cheese board. Ah, el tablero de ajedrez. Esto de aquí. Perfecto. Jo, jo. Rápidamente, además, ¿eh? Que en la otra me empecé a liar con algunos objetos. Tienes dos horas extra más. Perfecto. O sea, que te dan como un extra. Bueno, que noche 3 en el siguiente vídeo, ¿vale? Ponedme en comentarios lo que pensáis de este juego. Si conocéis alguna cosa que me pueda ayudar, os agradeceré un montón que me lo pusieseis. Y en el siguiente vídeo nos vemos, ¿vale, chicos? Así que sed buenos, sed felices. Y hasta el siguiente.